Buen día camaradas, quería compartir mi última publicación en mi perfil de Facebook hace 7 minutos. Tesis, antítesis, síntesis. Tal la segunda ley de la dialéctica materialista. ¿Podemos explicar las guerras mundiales imperialistas con dicha ley? La primera guerra mundial fue una guerra imperialista entre dos bloques imperialistas. El liderado por Inglaterra y el liderado por Alemania. La segunda guerra mundial fue una guerra entre el bloque liderado por Alemania imperialista y la Unión Soviética, un país socialista. La tercera guerra mundial también será una guerra interimperialista, como la primera. Entre el grupo liderado por Estados Unidos imperialista y el grupo liderado por China imperialista. La tesis es la confrontación entre bloques imperialistas. La antítesis fue la confrontación con un país no imperialista como la Unión Soviética. La síntesis es volver a la tesis, pero en un nivel superior. Es decir, nuevamente, es una confrontación entre bloques imperialistas, como la primera guerra mundial, ¿no? Pero en un nivel superior. Ya que la humanidad pudo experimentar el socialismo en varios países. Con lo cual, la próxima matanza internacional sucederá con una humanidad fogueada en la experiencia socialista. Y que sin duda, le responderá a la guerra imperialista mundial con la revolución socialista mundial. Acá vemos claramente cómo la dialéctica materialista, en este caso aplicando la segunda ley, puede explicar una gran cantidad de fenómenos, objetos, cuestiones que se plantean en la naturaleza. Y que se plantean, que se le plantean a la humanidad. Sin duda, esa será la resolución del futuro de la humanidad. Y nosotros podemos acceder a ella aplicando a conciencia el único método científico que puede ayudarnos a entender la realidad para cambiarla en un sentido mejor. Es decir, mejorar la experiencia de la humanidad en conjunto hacia el socialismo, llegando finalmente al comunismo. Venceremos, camaradas. ¡Gracias! ¡Gracias!